Arranca formalmente la campaña de difusión y voteo 2012 del Promotón, confirmó el presidente del Patronato Forjadores de Esperanza, Juan Carlos Velázquez Hernández. El primero de marzo inició el redondeo de MERSA y a partir de esta fecha arranca la difusión a través de los medios, prensa, radio, televisión, internet y nosotros ya una vez regresando a las clases el próximo lunes, ya es también la estrategia de visita de escuelas. En esta semana estamos enviando también cartas a funcionarios de gobierno, municipal, estatal y federal. Gracias. 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 Gracias.